Preocupación, ¿eh? Sí, la alianza de Cabildo Abierto y el Partido Nacional confunde a la gente. Denuncia el legislador departamental Rubén Salvador que el acuerdo entre Cabildo Abierto y el Partido Nacional confunde a los votantes. Sí, la verdad que a nosotros nos sorprende a todos, porque no sabemos al final de qué pelo es el coronel, ¿no? Porque se eligió candidato con los convencionales del Partido Nacional de Pablo Carán, dejando de lado a los convencionales de Cabildo Abierto. Ahora promociona a Cabildo Abierto como líder de Cabildo Abierto con el lema Partido Nacional. Al final la gente tiene una confusión de que ni siquiera nosotros que estamos por dentro del ruedo político entendemos el famoso acuerdo departamental que hubo. Pero yo siempre dije, es más de lo mismo, la gente si quiere un cambio en lo departamental tendrá que elegir otra fuerza política. Porque con todo eso que hubo de que la Junta, la bancada del Partido Nacional, no quiso votar investigadoras referente a la administración actual, no quiso tratar el tema del despilfarro del show de Martiño Davila, no quiso tratar el tema de la auditoría que vino de la Intendencia de Artigas por irregularidades. Es necesario que otra fuerza política gane en la departamental para que haya una auditoría general en la Intendencia y se descubra una administración que fue totalmente desprolija, mostrando algunas cosas para engañar a la gente, pero en realidad la administración del dinero fue un desastre. Salvador, si uno puede analizar como una estrategia clara del ex Intendente Pablo Canales, captar los votos de Cabildo para poder ganar. Claro, es una nueva forma de política que se implantó en el departamento, pero una política media sucia, en el sentido que estamos a dos meses del periodo electoral, ya hay cartelería estática de la 25-25 violando la ley electoral. Pero, ¿qué vamos a denunciar ante la Corte Electoral cuando el presidente de la Corte Electoral entra a 25-25? Entonces, están ocupando todos los cargos más relevantes del departamento y algunos nacionales, que es imposible combatir un sistema que ya se viene corrompiendo desde hace tiempo. ¿Usted seguirá con la postura de mantenerse al margen de esta próxima etapa electoral? Sí, sí, ya lo dije, no participo más de esta forma, prefiero mantener mi vida familiar nomás que mucho más saludable.